Bueno, ahora sí, vamos a ir al proceso de cocina de esta comida saludable. Van a ver lo que preparamos con Matías y Sol de José Balcarce Distró. Bueno, veremos cómo nos fue a Vale y a mí. Vamos. Bueno, Sol, ahora nos toca la parte a los picantes. Nosotros somos más sueltos. La parte divertida, digamos. Claro, la parte más entretenida. Decí que de mañana, si no, no, podríamos, si vamos a comer comida saludable, clavar una birra. Mínimamente. Poner una buena cumbia y le metemos. Pero bueno, ya Matías nos ha explicado qué va a llevar abajo ese mero. Pero bueno, ahora cómo sigue. Vamos a trabajar la parte divertida que es fuego y un poco más de actitud. Vamos a trabajar con el mero. El mero es el pescado de mar, es súper magro. Lo que yo quiero es hacer una marinada para que, por más que sea saludable, no sea aburrido. Ok, soso, me dijiste una vez. Sí, soso. Soso, no sea soso. Ajo y mi microplén, que es mi rallador por excelencia. Vamos a rallar esto, lo rallo súper fino. Lo mismo se puede hacer con un cuchillo en la casa. Picado de ajo. Picado bien finito para que no moleste. Ah, mirá, tremendo rallador. Y un poco de jengibre, que aporte la acidez. ¿Se pela el jengibre? Se pela el jengibre. Se pela con cuchara, pero ahora que lo corté chiquito lo pelamos con el cuchillo. Esta es la época donde salen los jengibres nuevos, entonces tienen poquita cáscara, no está súper gruesa. Igual a mi compañera Vale, yo me lo voy a clavar al mero, porque ella está por competir. Y entonces, ahora es más está comiendo pollo, creo. Pollo y manzana. Una combinación. Pollo y manzana. Y bueno, son gustos. A esto, que tenemos esta mezcla, le vamos a agregar aceite de coco. El aceite de coco viene así, como que parece otra cosa. Sí, señor, parece otra cosa. Ah, mirá, nunca había tenido contacto con el aceite de coco. Bueno, esto sirve. No lo conocía. Tanto como para cocinar, como para ponértelo en el pelo, en la cara, en las manos, en todo. Ah, el mismo. El mismo, el mismito. Vamos a hacer como una pasta. Por eso mismo sirve para una marinada. Ajá. Porque esto después lo vamos a pegar sobre el pescado. Vale dijo que ella consume sal marina, porque es baja en sodio. Sal marina sí comí en los de Bad Habits, en los de Mala Junta, y es rica. Sí. Juega. Son hábitos. Vamos a salar el pescado. Va a ser una marinada corta, porque es simplemente ponerle para que absorba sabor. Ajá. Lo vamos a untar con nuestro aceite de coco, ajo y jengibre. Perfecto. Sal, aceite de coco, ajo y jengibre. Por ambos lados. El marinado de los dos lados. Esto nos va a ayudar a que no se nos pegue la sartén, a que tome color, sabor y siga siendo saludable. Vamos a la sartén. Pase, pase usted. Fuego medio. ¡Qué rico olor! Vamos a agregar un poquito de lo que nos quedó. Sí, ¿y esto es vuelta y vuelta? Esto es vuelta y vuelta. En realidad el pescado depende como es un pescado grueso, hay personas que le gusta más bien seco. Yo prefiero que el pescado mantenga un poco de humedad adentro, porque si no, es como comer un bife seco. No me gusta. Unos minutos más del otro lado y estamos listos para emplatar.